Buenas noches, primero lo que sentí pues obviamente respecto al resultado, no estoy nada contento, sé que pudimos haber obtenido más, vi muchas formas de lo que estamos trabajando en estos pocos días que tuvimos y eso para mí me deja muy tranquilo, evidentemente tenemos que ser más contundentes, tenemos que mejorar la parte ofensiva, la última línea, pero a un equipo armado con buenos jugadores, la verdad es que no nos atacó con mucha claridad, las pocas que tuvieron fueron errores nuestros y el penal nos condiciona mucho y al final un equipo con nueve hombres prácticamente, la verdad es que estaba haciendo batallar a un equipo de once y es lo que yo le decía a los muchachos, agradecido por su esfuerzo, por intentar empezar a implementar lo que trabajamos y que esto aún queda y tenemos tiempo, entonces son sensaciones buenas en general.